Música Hola cras sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos como ven ya estamos en la temática Redención 2.0 voy a explicarles algo de esos eventos muchas sorpresas así que quédate porque te tengo toda la información del evento web ruleta mágica, evento web supermercado, evento web del alma de la noche pero antes vamos al evento revolución 2.0 que como funciona muchos se estarán preguntando ya faltan dos días y no estoy mal para que funcione este evento aquí hay que coger cualquiera de estos dos cras, va a haber un equipo ganador o un equipo perdedor hay que escoger el equipo ganador para que tú te ganes esa skin totalmente gratuita con todo lo que te está apareciendo aquí el banner, la skin y unos tokens especiales que te van a servir más adelante que si no sabes para qué sirven esos tokens toda esa información está en el canal de Josefred 2.0 ahí está todo, te explico cómo funcionan los tokens, para qué sirven los tokens, qué vas a reclamar con ellos y todo eso así que ojo con eso, hay que coger el equipo ganador, si tú pierdes no te llevas nada si ganas te llevas la skin totalmente gratuita ahora, después de esto va a también aparecer un evento o va a llegar también ya también la incubadora de la M1014 que si no tampoco te la sabes, ahorita más adelante te voy a dar esa información así que hay que coger el equipo ganador el que pierda no se lleva nada y el que gana se lleva la skin así que hay que estar pendiente porque en dos días este evento ya va a estar disponible así que ojo con eso chicos, vamos con la ruleta que es algo muy fácil se eliminan dos cosas que tú no quieras y te vas a ganar y el evento comienza con nueve diamantes así sucesivamente, ya yo lo hice y lógicamente esto es como una traga monedas te ilusiona porque eso fue lo que pasó pensé que me ibas a ganar algo interesante pues una skin o un personaje si es interesante pero ya yo lo tenía pero en fin, aquí eliminamos las dos cosas que no queremos que obviamente va a ser eso aunque sea nos dejamos lo más épico para poder tirar y el primer tiro comienza con nueve como les dije esto es una traga monedas nos ilusionamos hasta el punto en que no vamos a ganar nada o si ganamos pero cuando ya estamos en la quiebra aquí le vamos a dar y yo dije ok, se va a frenar ¡tácate! ¡nada! bueno, ya yo lo tenía o sea que no me ilusioné muchísimo porque ya yo lo tenía pero en fin, el evento el que tenga suerte va a ganarse algo muy interesante esto se los traigo y se los presento para que tengan como una idea si es fácil o no es fácil ganarse estos premios yo le voy a dar otro tiro porque quiero probar mi suerte ya ahí va incrementando ya vale 39 y la amiga que le va dando tiros va a ir incrementando ya yo no le voy a dar más tiros porque no quiero quedar en la ruina y esos fragmentos de diamante que te dan sirven para intercambiarlos por premios que en sí no quise alargar más el video y no fui al fondo de eso pero en cambios o en la tienda ahí te va a aparecer en que lo puedes intercambiar sé que no va a ser mucho pero algo es algo chicos así que es interesante y vamos con la segunda cosa que les quería comentar que es la llegada de la mejor Lu Royal de diamante de la historia de Garena Free Fire sí señores que así como es la mejor de todas no es tan fácil de obtener es una cosa de loco o sea ya yo lo intenté quedé sin plata sin dinero sin nada pero lo que sí quisiera es que Garena aunque sea se tomara el tiempo de renovar estas cosas que están ahí porque sí no es interesante ya lo que hay ahí así que suelta a todos esos cracks y vamos con el tercer evento que es el evento de recargas que si recargas te vas a poder ganar cualquiera de estos o sea tú recargas y te dan un baloncito ese baloncito lo vas a poder intercambiar por solo por estos emotes cuánto vale el baloncito cuánto vale la recarga del balón 500 diamantes así que es mucho sí ahora vamos con el evento el alma de la noche que esto es como una segunda parte de lo de ayer si no me entendieron hoy se lo voy a explicar muy mucho mejor más tranquilo estos eventos o estos premios varían sí esto puede que te salga o puede que no te salga en nuestra región yo digo que sí pero lo que sí va a estar aquí de locos y lo que va a ser difícil va a conseguirse las medallas que es que es como lo más complejo del evento no es nada fácil obtener esas medallas hay que en total obtener 5 medallas y mientras que obtenes esas 5 medallas le vas a girar y girar y girar hasta que salga el primer giro vale 25 y los de 5 vale 100 100 diamantes así que la skin vale la pena sí se las recomiendo sí porque es muy bonita muy interesante también como la skin de el de supermercado que ojo con eso que son dos formas que puede llegar y lo también interesante es que se puede partir o sea por parte se puede colocar o sea que eso también es muy interesante ahora vamos con el supermercado que creo que se llama así supermercado y que este evento costa en 40% 65% y 81% aquí tú te eliges el valor que quieras tú gastar eso sí te digo que pueda que sea más barato en nuestra región pero así va a ser el evento en sí o sea que es algo interesante y que pueda que ganes muchos premios con estos épicos descuentos ahora el descuento solo funciona una vez después toca otra vez volver a invertir en ese descuento este es la segunda forma posiblemente que llegue a nuestra región o no o me lo estoy inventando no sé pero en sí el evento sí sí existe pero es una ruleta y esta ruleta ya salió en región Latam por eso es posiblemente no lo aseguro posiblemente que llegue así también que se inviertan los papeles y que no sea como la primera pero lo más probable es como la primera presentación que les estuve presentando esta es como presentándoles para que tengan comunidad de cómo también puede que nos llegue y puede que y si es así crash es mucho mejor en serio es mucho más barato porque si te toca el descuento de nueve diamantes te la puedes ganar de nueve diamantes y muchas cosas más ojo que ese descuento de nueve diamantes solo vale es para una sola cosa no que con nueve diamantes tú puedes comprar todo lo que aparece aquí no tú compras algo vuelve otra vez tienes que darle un tiro pero ese si te sale nueve diamantes ya queda descartado hasta que te gastes todo el porcentaje que hay ahí para poder volver a que te salgan los nueve diamantes y así sucesivamente crash o sea es breve es algo epicardo pero hay que estar atentos ahora hay otro super evento que si puede que llegue a nuestra región y es una tienda hacker si es una tienda hacker donde van a estar la skin de la grosa y la skin de la AW si señores interesante verdad muy epicardo y hermoso este evento todavía no tengo el día exacto de su llegada pero es muy bonito acá vamos a escoger dos armas que nosotros queramos que obviamente las dos previos mayores las dos elegimos porque son las más bonitas y son las que tienen más atributos y le damos donde dice langhukat langhukat yo no hablo taiwan no sé ayer se enojó un crack que yo porque yo dije me equivoqué lo siento chicos no sé me equivoqué en ese momento y acá le damos el primer tiro nueve segundo veintinueve y así hasta que la saquemos y quedemos casi en la quiebra ahora estas máscaras del evento FAC4 hay cuatro formas dos compradas dos gratis estas son las dos que se van a poder comprar si no has visto las gratis en mi canal están también esa información está en el canal donde tú vas a poder comprarlas y donde tú vas a poder obtenerlas gratis haciendo una simple misiones son máscaras muy pero muy bonitas e interesantes de tener en nuestras cuentas chicos así que esto fue toda la información del día de hoy espero haya sido de su agrado se le hayan entendido vayan y síganme en mi Instagram toda esa información está en la descripción si te gustó lo que te dije en el video y suscríbete activa la campanita y chicos déjenme su like y compartan para que esta épica familia vaya creciendo día a día y yo les vaya trayendo mucha información para que ustedes estén informados sobre todas las novedades de Garena Free Fire chicos así que nos estaremos viendo mañana o más tarde con un próximo video bye bye This DJ So funky ¡Suscríbete al canal!